Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido cotidiano. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN. Activen la campanita de notificaciones. Ya tenemos más de 65 mil suscriptores y más de 13 millones de visitas. Gracias a Dios en primer lugar y a ustedes. Señores, aquí yo traigo un video, pero primero voy a hablar algo muy interesante. En el Consejo de Seguridad de la ONU, donde cara a cara Anthony Blinken, que dije en un programa pasado quién era, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y Wang Yi, el secretario de Estado de la República China, estaban conversando sobre el tema de Haití. También estaba en un espacio Melanie Jolie, que es la secretaria de Asuntos Internacionales de Canadá. Hablaban sobre el tema haitiano. China plantea, y eso lo pueden buscar para que lo confirmen, China plantea que hay que marcharle, para que me entiendan claro, a las bandas en Haití. Estados Unidos dice y le propone a China, pero China no va a entrar en eso para no perder la hegemonía que tiene China. Recuerden que hay un mundo dividido porque China se encabeza a ser la primera potencia a nivel económico. Si sigue con el crecimiento que va, los datos están ahí, en el crecimiento. Pero se trata de seguridad. Estados Unidos dice que quiere que otro país haga una intervención en Haití, no ellos. Recuerden que hay una elección de medio tiempo, que eso puede afectar el posicionamiento en un eventual caso, si se falla, del Partido Demócrata. En Estados Unidos, escuchen por dónde va el asunto. Porque los republicanos están teniendo una gran incidencia ahora. Y he dicho aquí, cuando aquí se hablaron de las elecciones en el tiempo de Hillary Clinton y Donald Trump, yo dije los factores por qué ganaba Donald Trump y las encuestas y todo el mundo estaba con Hillary Clinton y resultó Donald Trump presidente. Ahora, ese otro tema, pero lo digo por lo de los republicanos. Miren qué pasa. Estados Unidos ahora mismo no va a invadir. Anthony Blinken, ahora mismo la prioridad es Corea del Norte, es Irán con el armamento nuclear, es el problema en Medio Oriente. Tienen también, hace chanza con lo que pasa de Rusia y Ucrania. Y Anthony Blinken tiene su mirada y hace ya. Haití ahora mismo no importa mucho. Por eso él manda el representante, que incluso fue embajador en Zimbabue, que es Brian Nichol, que es el que se reúne con el presidente de Haití, Ariel Henry, a dar continuidad allá. Pero Estados Unidos no se quiere meter él, pero puede financiar otro país que quiera intervenir a Haití. Y miren cómo está el asunto. Porque hacer una intervención en Haití no es fácil. Porque Haití, para intervenirlo, se requiere de mucho dinero para el mantenimiento de la tropa que vayan a intervenir a Haití. Y en este momento, el dinero está siendo destinado en otras cosas, en otras prioridades, más allá del hemisferio. Entonces, le voy a decir algo. Considencialmente, un brujo haitiano, que es lo que yo traigo aquí en este video, le pega candela, para que me entiendan claro, me gusta hablar claro, para que el que está detrás de la televisión me entienda. Quema una bandera de Canadá, una bandera dominicana, y una bandera de los Estados Unidos. Y quiero que me le pongan audio yo aquí, para que ustedes escuchen. Si no tienen música, si no tienen música, no. Haití hace los Estados Unidos, Haití hace la Francia, Haití hace el Canadá, Haití hace ese domingo, nosotros vamos a dar la calidad de la violencia, ¿quién either se accepciona ose a los esos cambios, con nosotros vamos a volar a la gente, pero sí nos vamos a pedir justicia. Justicia y justicia son, va a hacer algo pronto. ¡Gracias! 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 Este video que es original aquí no hay una alteración pueden ver los peritos en el área de edición de video que no hay ninguna ningún tipo de edición se puede ver ese caballero quemando las banderas entonces ¿qué país es que está generando odio? porque nosotros los dominicanos nunca hemos generado odio contra el vecino país simplemente lo que en este país se habla es que yo digo algo claro también con los dominicanos dominicanos que esté ilegal en cualquier parte del mundo que lo deporten está bien deportado porque está violando leyes migratorias entonces aquí hay un desorden migratorio y lo único que se pide en el país es que el que esté ilegal vaya a su tierra ahora el que esté ilegal puede venir puede trabajar puede hacer una vida igual que yo igual que todos los que están aquí pero ese es un mensaje a la ONU de que miren la provocación que no es república dominicana no es república dominicana porque al contrario nosotros le damos demasiado y miren el tipo de cosas que yo hace que queman banderas miren la joven del día piña que nadie habla ese tema miren lo que le pasó a los familiares de Soto Jiménez y hay todo lo que pasa pero le haré otra edición vamos una pausa y regresamos y regresamos y regresamos